Amigos, Rodecel está dando mucho de qué hablar con su participación en Cuesenpy Purgatorio 2. Vamos a estar viendo los tweets, ya que incluso el mismo Rodecel se lo ha preguntado. Pero bueno, vamos a ver a pocos. Dice, tenemos aquí un fanart, un fanart de Rodecel en el Purgatorio. Pues guay. Un click. Dice, no mames, Rodecel se dio cuenta de que Jaden y Alexby se ríen igual. ¿Qué? ¿Cómo que Jaden y Alexby se ríen igual? A ver, a ver. Se ríe como Alexby. Se ríe como Alexby. Es cierto, es cierto, es cierto. Se ríe como Alexby. Igualito, ahora que sí. Porque Aleby se ríe, y algo así, ¿no? Se ríe como Alexby. Se ríe como Alexby. Se ríe como Alexby. Qué turbio. Se ríe igual. ¿Y desde cuándo Rodecel está pendiente de la risa de Alexby, bro? Ahora que los brasileños están conduciendo a Rodecel, me acordé que él se lució con este temazo. Fue productor musical, y uff. ¿Acaso Rodecel fue productor de Ratio de Juan Guarnizo? Que estuvo bueno ese Ratio, pero definitivamente el de Akazapete lo pisa, bro. Pero sí, fue muy bueno el de Juan Guarnizo también, ¿eh? Fue muy bueno. Bueno, por lo visto Rodecel ha estado reaccionando a muchas cosas del QCMP, como por ejemplo, pues, esta canción de aquí, la de Selvitt. Muchas mujeres, muchas meninas, gatas, gatas, Selvitt, Selvitt y gatas. ¡Muchas mujeres! ¡Ah! ¡No! ¡Tiene una leche! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto, bebezal! ¡Qué es esto! ¡Tiene una leche el bebezal! ¡Ah! ¡Tiene una leche el bebezal! ¡Vivo tú! ¡Lol! Bueno, seguimos, seguimos. Rodecel adaptando el QAQITI paga el servidor. A ver, Rodecel. ¡QAQITI paga mi terapia! Hay un baile para ese. ¡QAQITI paga la terapia! Se ve portugués. ¡QAQITI paga mi terapia! Madre mía, tío. Dice, Rodecel después de enterarse de que el purgatorio no es un turno de pulgas. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Buenos días solo para Selvit! Y le ponte, gracias. Pero esa no es la cuenta oficial de Rodecel, ¿o sí? ¿Sí, no? Sí, 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 sí es. ¡Ah! Tiene varias cuentas. ¡Ah, vale! No sabía eso. ¿Qué andan diciendo de mí o qué, no? Y aquí, Rodecel es 17 en número de tendencias. Increíble, ¿no? Han hablado mucho de Rodecel. Por eso ha impactado su... Su entrada. Y también por el hecho de que... Está reaccionando mucho a QSB. Mira, también reaccionó a... A la canción de Slime Cycle. Es un fan-servi, ¿no? ¡Bitch wife! En efecto, es cine. Es cine. ¡Huevo! 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 A ver, a ver. Si Slime de verdad quiere cantar, cantaría muy bien. Slime cantaría muy bien. Porque... Tiene un buen rango. Slime. Hagamos una canción. XDD, ¿cuál don no es Rodecel? No, pero la canción de Slime Cycles fue la pobida. Rodecel se ponía a cantar de la nada con el orden de la traducción, su código... ¿Qué, qué, qué, qué? Ok, cada tres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¿Verdad? No sé qué estoy viendo. Dice... Rodecel dice... ¿Yo cuando me hablan de cualquier cosa? ¿Y esto qué tiene que ver con QCMP? No sabía cuánto necesitaba Rodecel y QCMP. ¡Oh! Yo cuando me hablan de cualquier cosa. ¿Esto qué tiene que ver con el QCMP? ¿Pero esto qué tiene que ver con el QCMP? Eh... Juana Flipa de... Slime... Slime... Jajaja... Dice... Rodecel reaccionó a la canción de Lifecycle o que se la vimos... Mensaje de Rodecel para Etoiles... ¡Hola! ¡Salúdenme a Etoiles! Quiero que sea mi amigo porque me da miedo y no lo quiero de enemigo. No, realmente a Etoiles le da miedo porque Etoiles es capaz de cargarse un equipo entero, bro. Etoiles hizo un crack. Del Minecraft. ¿Qué recuerdo? Cuando Etoiles se cargaba a dos códigos binarios al mismo tiempo, bro. ¡Fuakiti, pagame terapia! Ok, estoy a lo mismo, bro. Bro, ese meme de que me paguen terapia ya se está yendo de la mano, bro. ¿Qué es esto? Ah, la reacción a la canción de Spring, que está buena la canción de Spring, eh. También se pone a practicar Duolingo. ¿Qué le pasa a Rodecel, eh? Tenía muchas ganas, bro. ¿Qué es esto? Hola, soy VersiLegge y quería saber más sobre Rodecel. ¿Qué canciones debo escuchar? ¿Qué necesito saber sobre él y su comunidad? ¿Y cómo puedo animar al fandom? Él parece ser una persona muy talentosa y carismática. Perdón por el traductor. ¿Pero el telautor está 10 de 10? Ya vega, amigos, es lo bonito del QS&P que llegas a muchas comunidades. Salió de repente, veía a mi canal brasileños y decía, qué onda, bro. Qué onda, ¿qué hacen aquí brasileños? Gracias, amigos, hermanos. Hermano, más que nada, porque amigos ya no, hermanos, bro. Bueno, hasta aquí concluimos.